Gracias señora Presidenta, permítame dejar la siguiente constancia. Durante las últimas semanas se ha recrudecido lo que se puede considerar una estratégica campaña para desacreditar todo lo que opine, argumente o exprese cualquier ciudadano colombiano que tenga dudas, no comparta o se oponga a algunas cosas o a todo lo relacionado con la implementación del mal llamado acuerdo final de paz. Con eufemismos como la posverdad, las falsedades en las redes o las mentiras del no que encasillaron como una sola cosa, los columnistas de los tradicionales medios de comunicación escrita y hablada descalifican toda expresión que no coincida con sus argumentos a favor del acuerdo. Se atreven a manifestar que solamente lo que provenga de sus plumas a través de estos medios puede ser considerado verdad y tal como en un Twitter lo manifestó un miembro de la familia presidencial, abro comillas, la prensa tradicional y seria está en peligro. No señor, los medios tradicionales están perdiendo lectores, oyentes, suscriptores y credibilidad es porque no se sintonizan con la opinión nacional ya que pretenden imponer criterios sobre la opinión pública con una autoridad que nadie les ha reconocido, sino que se la atribuyen ellos mismos, eso sí, con algunas notorias y destacadas excepciones. Es cierto que en las redes irresponsablemente se expresan falsedades, pero menospreciar al ciudadano indicando que todo lo que ven o oyen o escuchan en las redes es asimilado por ellos a rajatabla es un irrespeto con la sociedad a la cual tratan de ignorantes totales o de incapacitados mentales tal como calificaron a los votantes por el no en el robado plebiscito. El ciudadano del común, como ellos lo llaman, tiene criterio, formación y sentido común para diferenciar y discernir que es valedero y nadie puede creer que por tener una columna o un espacio de opinión posee la verdad revelada. Así, las que llamaron mentiras del no se van convirtiendo en realidades tangibles día a día y es el fiscal general de la nación quien confirma que las dudas que manifestamos desde el centro democrático si eran verdades. Dice el fiscal que la riqueza de la FARC es de varios billones y con el decreto ley 903 los recursos y bienes que supuestamente entregarán la FARC podrían ser destinados a financiar las campañas políticas de esa organización criminal aún armada. Esto se advirtió y ahora que se vuelve verdad, el alto comisionado Jaramillo dice que sólo es una chambonada, este sí es el mundo de la posverdad. Me pregunto qué va a pasar si cuando la FARC hagan la supuesta entrega de bienes y recursos estos no coinciden con el inventario que juiciosamente está adelantando la fiscalía. Será el gobierno y la comisión de seguimiento y verificación o la JEP que igual son la misma cosa quienes definirán quién tiene la verdad o quién mente, adivinen el resultado. Las normas expedidas son... Un segundo. Las normas expedidas son confusas al respecto. Si los recursos que se entreguen son para reparar a las víctimas y para los programas del punto 322 del acuerdo ¿por qué no se fijó un orden de asignación? Ya que así como se estableció, se pueden destinar todos los recursos exclusivamente para el centro de pensamiento y formación política de la FARC en plena campaña. Esto no es una chambonada como dice el comisionado. Es un redireccionamiento y un incumplimiento total a las víctimas en materia de reparación y por supuesto una clara operación de lavado de activos del cartel de narcotráfico más grande del mundo. Las FARC y su mayor promotor, el flamante Nobel Juan Manuel Santos con un histórico 12% de aprobación del pueblo colombiano. Gracias señora Presidente.